Música Sí, conocía esto, ¿no? Es decir, este... Y lo hemos dicho muchas veces Que habría que invertir en el alma Porque... Claro Los pueblos desarrollados están siempre al norte ¿Por qué al norte? ¿Por qué en el sur? ¿Logre un equilibrio a nivel mundial? ¿En relación a las políticas y a la economía? Y yo pienso que sí Pero fundamentalmente habría que ver Cuáles son las riquezas del futuro Por eso hay que hacer el panorama económico No me cabe la menor duda Que sobre esta línea capricorniana El centro del mundo va a estar referido En los próximos años en esta línea Entre el Capricornio y el Ecuador El futuro demográfico Eso nunca se ha pensado Ni se ha estructurado Ni se ha planificado O sea, si voy a buscar el petróleo Estos yacimientos petrolíferos Son mucho más importantes que los de Medio Oriente El problema argentino Es un problema de identidad O sea, nosotros Cuando llegó la conquista española Teníamos unas grandes civilizaciones Llávense mayas, aztecas, incas De una cultura extraordinaria No quiere decir que esta cultura Sea mejor del occidente De ninguna manera Nada más que estoy diciendo Que la cultura del occidente También era extraordinaria Es decir, no podemos decir Que Pitágoras o que Sartre O que lo que ha dado occidente En el mundo de la cultura Es excepcional, es fantástico Pero tanto como la que han dado Los pueblos acá La tierra no nos pertenece Nosotros pertenecemos a la tierra ¿Qué es la tierra? ¿Es un bien de cambio? ¿Es un bien sagrado? ¿O aparece el otro que es el árabe Que dice que la tierra es un bien social? Un bien de uso ¿Cómo conjugar esto? Y estos son años de simbiosis Estos son años de llegar a una simbiosis Entre estos tres pensamientos Tan diametralmente opuestos Entonces esta es una gran Una gran mezcla de cosas De pensamientos De razas, de ideologías Es decir, ¿cuál es el que va a primar Sobre todo esto? Es decir, nosotros según este paisaje Nosotros tomamos formas culturales Que no son propias O sea, no existe una cultura Existen estilos de desarrollo De esa cultura que va a estar dado Por los paisajes de cada área Por lo tanto, nosotros seremos paisanos Y esta es la generalidad que después toma Pero yo, como jujeño, tengo una cultura determinada Que es distinta a la cultura del pueblo Que se ha criado mirando al mar Y yo mirando al Ande Entonces tenemos culturas diferentes Y una nación se maneja en una pluriculturalidad Porque ambas culturas Es la razón de la existencia La pluriculturalidad Donde hallemos el equilibrio En la recta de la humanidad ¿No es cierto? Es decir, las dos son válidas Y son importantes Y son importantes escucharnos unos a otros Yo decía Que yo Soy el Cristo El Hijo de Dios Y por lo tanto Soy el Príncipe Soy lo más importante No hay nada más importante que yo Y todo el mundo me debe El mayor respeto Porque yo soy el Príncipe Porque soy Hijo de Dios Pero no puedo olvidarme como Hijo de Dios Que vos también sos Hijo de Dios Y vos también sos Príncipe Y que yo te debo el mismo respeto Que vos me debes a mí Cuando entendamos esta relación Vamos a darnos cuenta De que todos en este momento Somos exactamente iguales Porque todos nacimos De este Dios que es Que es, nos guste o no nos guste Es universal para todos No, en forma conceptual Es interesante el presentarlo así Porque el presentarlo así Nos da una variante De una forma de ver distinta Y esto es importante Porque para entender Cómo está O qué es lo que queremos llegar Tenemos que ver En sus diferentes formas Objetivamente Las formas de ver el mundo Y esto es lo que queremos